¡Jugando en casa! Vamos ahí a caballo, ¿eh? Tiempo. ¿Qué animal es un can? Un can. Un can. Creo que sí, un pájaro. ¡Un perro! ¿A qué mes del año llaman los manga original? Termina el refrán. De enamorado a loco va muy... No. ¿Cómo no? Un poco. ¿Quién tuvo una audiencia con el Papa Gregorio X? ¿Marco Polo o Marco el de Amedio? Marco Polo. ¡Hombre, no va a ser Marco el del mono! ¡Sí! ¡No tenéis locos! ¡Palacio el refrán! ¡Sí, sí, sí! ¡Muchos puntos! El refrán había entendido babuí, no. Babuí, no, ¿no? Era... ¿Qué? De enamorado a loco va poco. Ah, vale. ¡Joder! Bueno, a ver si lo ha... Peor no es. Tiempo. ¿En qué continente habitan los diplodocus? Diplodocus, continente americano. No en ninguno, si están extintos. ¿Quién estuvo en... Quizá, por favor, ¿eh? Bueno, concentrada. Vaya, vaya... Tiempo. Según la célebre frase, ¿cuál es el camino más corto entre dos puntos? El camino más corto entre dos puntos. ¡Claro! El centro. La recta. ¿Quién curó a una persona con un abrazo? Marco Punt. Bueno, Isma, ahí estás on the top. Isa, Caballo, Luisito y Eneco esperando tu elección. Pues voy a seguir con la misma de la semana pasada. Isa. Ah, Isa, vale. Pues va a jugar Isa el tema. A ver. Tienes que elegir tú, obviamente, entre estos. Tierra, agua, aire, fuego o el quinto elemento. ¿Qué se te da mejor? Yo soy muy de tierra. Pues el quinto elemento. El quinto elemento. Pues vamos allá. Isa. Tiempo. ¿Cuál es el quinto mandamiento de la ley de Dios? No matarás o no desearás a la mujer del prójimo. ¿El quinto? ¿Cómo era? No... Pues te voy a decir... El que primero es no matarás. El quinto tiene que ser no desearás a la mujer del prójimo. No, no matarás. No es el primero, el no matarás. El primero es amarás a Dios sobre todas las cosas. No, no matarás.